hola qué tal amigos cómo están espero que estén de lo mejor y espero que estén tiene un excelente día nuevamente con otro vídeo de forma y esta ocasión es una partida pues un poquito agridulce porque mis escopetas no funcionan mis escopetas parece que fueran o las balas parece que fueran de goma parece que no quitarán nada voy a llevar la escopeta más pesada más tocha del juego y quita 34 27 no quita lo que tiene que quitar y a veces si te enoja la coraje la neta pero con la ayuda de mis amigos se logramos salvar la partida les voy a adelantar tanto para que ustedes lo disfruten suscríbanse si aún no lo han hecho comenten en este vídeo compártanlo nos vemos próxima que si es gordo está obeso en el que fue la que le dieron no me fijan muy como acaso no me viste estoy en una nuclear laborada legendaria tira papá tira papá tira papá Listo, desérquense para que no estén asistados O bueno, no, no, no Listo, listo, lo tengo Un poquito apresurado, de verdad, pero se consiguió No hay nadie, we Que vuelve el que me fandó con el rayo Jajaja Juega hasta brindando, mami Ah, shit, no puedo construir ahí Te la cambio si quieres Pero no sé qué pasa Pero hay grieta, wey, de turo a la avenida Amaron grieta No, no las veo por los aires Ok, ahí viene, mira, ahí viene, ahí viene 24, 24 de nuevo Tiene escudos del aire 24 blanco, 26 blanco, muerto No, no te puedo creer cuánto quita, wey ¿Dónde está? No te puedo creer cuánto quita su... ¡Mua! El del aire, wey, lo delete como no tienes idea Ya le quitas un chingo de vida blanco, wey No, wey, si bien le quitó a nuestro pe... 23, 30, ¿no? ... Tre鬃 ¿Ves con el Löwe z'la...? Entre, ya está Al blanco Te darás el T.T.T, bueno, bueno Terraz, entero, buena, bueno ¡Aj A appeared Que pinche de la bola, un favor, sabes que me tienes hasta... Me llevo Me quitaron mas daño a todos los vatos que el enemigo El del aire le trae como 30 Como 6 veces 24 Yo le di 70 Blanco Aquí peguense Espérate wey no te presiones Ahí están A mi ni me contagian nadie El chef a caerse No wey Eh da fallarse Pues Como se Puedes creer que agregamos otra cuenta de una persona ¿Mande? Ah me dijo La agregamos 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 Baja que casi me matan wey, que no se que me fuera disparando Ya se ha morido wey Wey, no se están francheando wey Ah pues son los que me están quitando la vida wey Wey, tienen escudos wey, porque yo no puedo Si, 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 ten 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 Pues si vas a pulperme Si, pero, pero para llevar a ti wey Ah si ten ten Traigo minis ya wey, le he encontrado mucho 90 Tenemos que mover por zona Una de ellas le pebe dos veces, 24 una chica Hey tengo un impulso wey hacia ellos wey Si le dan mucho, mucho daño me avisas eh, por ahí 35, 1 Hay otra de la izquierda wey Qué guapo se han caído Traqueé uno No puede ser, no puede ser Para que se muera de una wey Es malísimo wey Es malísimo wey Viste wey Hasta que se muera de una la pinche gente wey Hasta que se muera de una la pinche gente wey Hasta con esas put** jamas tengo que dar 3 balas wey Revive, revive, te da tiempo wey No mames, no puedo creer Me hizo poronga este Ahí, agárrate el botiquen wey Que había, Samuel Agárrate ya que estás Vas a remacer Corre, corre, corre Guau Y aquí estamos cerca de zona wey Yo ahorita acá te doy material Bueno, bueno, ¿qué vas a hacer? Ah, pensé que estábamos fuera de zona De todos modos para bajar Eh, ¿se mueve? Ahí voy A ver si llega, wey Si no, ahí te va, voy por el Yo no tengo botiquín, wey Tranqui, tranqui ¿Todo eso? Ey, ¿el botiquín? Ahí está en tu cara, wey ¿Qué quiere esto? Ah, mira, yo me lo quiero tomar Ah, ya se volvió, se va ¿Qué, no lo pueden agarrar? Ya se va a desconectar ahorita ¿Pueden balas y todo eso? Ven ¿Su fusil? ¿Todo bajo? Así está bien Así está bien Ya se desconectó Quiero su escopeta dorada ¿Ya? No puedo, wey No puedo, wey No puedo, mira No la hagas, porque tenemos que usarla ahorita Aquí puse a uno, wey Ya, está apuntando, wey Vámonos, ya vente Vámonos, ya vente Ah, ya te vio, ya Ahí está, ahí está, ahí está, mira Un tiempo, wey No alcancé a lutear bien el, man ¿Ves, Max? ¿Ves, Max? Por regalación enemigos, wey Dos, 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 dos ¿Los ves? No, wey Creo que están acá Que se nos Lo tenemos, lo tenemos Todo Aquí queda uno Listo Hay aburriado la partidona ¡Suscríbete al canal!